Si tienes o no una pena, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Y a ver, que venero tu imagen divina Tu barbo la boca, que siendo tan niña, me enseñó a besar Si tienes o no una pena, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Y ya ves, que venero tu imagen divina Tu barbo la boca, que siendo tan niña, me enseñó a besar Piensa en mí, cuando beses Y cuando llores, también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero, para nada Para nada, para nada, me sirve sin ti Piensa en mí, cuando beses Cuando llores